Oye, con el tema Conejo en mi cabeza, no entiendo ¿Por qué Conejo entró en este partido de titular? Va a la contra Fidel Martínez va a la contra, solo Uno contra dos, Fidel Gol Gol del Barcelona Cerro eliminado, señores Acá ya no hay milagro Segundo gol del Barcelona Qué lamentable Cerro, eh Qué bárbaro Cerro cero Barcelona dos, muy grande es la decepción ¿Por qué Conejo Benítez entró en este partido? Gol de Barcelona, el segundo Fidel Martínez Acá se acabó la historia Cerro eliminado en Copa Libertadores Con diez hombres de la peor manera Perdiendo de visitante y de local Global 3-0 por ahora Barcelona dos, Cerro Porteño cero Federico Arias Golpe durísimo Lo que empezó en el minuto treinta y dos de la primera etapa Tiene su rúbrica ahora y ya no hay caso Varias cosas Las situaciones que no pudo concretar en los primeros diez minutos de esta segunda etapa La expulsión de Morevieta Los cambios y los rapiditos que entraron en un momento en el que Ni siquiera ellos pueden